Estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas del amor Usando palabras querías decirme, ya no puedo estar sin vos ¿Y dónde quedó ahora esa hermosa ilusión de regalarte a vos lo mejor? De mi amor Creímos que todo había cambiado, no había razón ya para estar mal Pero el otoño golpeó nuestra puerta y como una hoja nuestro amor murió ¿Y dónde quedó ahora esa hermosa ilusión? De regalarte a vos lo mejor de mi amor A veces los sentimientos no se pueden manejar Y cuando nos atrapan no podemos escapar Y es así nuestro corazón sufre Y sigue y sigue dando vueltas La loca rueda de la vida Y sigue rodando en mi cabeza el enigma cautivante de tu voz ¿Y dónde quedó ahora esta hermosa ilusión? De regalarte a vos lo mejor de mi amor Lo mejor de mi amor Lo mejor de mi amor De mi amor